Les voy a recomendar que ahora en adelante todos, todos compren una agenda o un cuaderno grande de notas donde ustedes van a empezar a hacer resúmenes de todos los temas que hablemos en los en vivos porque yo sé que obviamente se nos olvidan las cosas, entonces vamos a decir, hoy hablamos del amor la conclusión de lo que yo entendí que Sandra dijo el amor es esto y esto hoy hablamos del respeto, la conclusión es esto y ustedes pueden ir estudiando para que no se les olviden las cosas entonces hagan un repasito de los envíos y van tomando nota entonces después van a sacar una conclusión del tema de las velas y yo voy a hacer que les hagan un archivo y se los pongan en redes sociales para que ustedes los tengan y se acuerden de todo lo que les voy a explicar listo, me comprometo con ustedes bueno, entonces vamos a hacer, vamos a empezar, perdón las velas se pueden programar para hacer el bien o para hacer el mal lo que pasa es que nosotros los creyentes somos muy inconstantes en las cosas entonces por ejemplo las brujas y los brujos, la gente que hace este tipo de hechicería son súper comprometidos, ellos salen y hacen mercados de velas en cantidades y en todos los colores y las mantienen prendiditas a toda hora usted llega a la casa de un brujo y eso hay velas por todos lados en cantidades hay velas en forma de estrellas, hay velas en forma de círculos están todos los santos al revés o las cruces al revés llenas de velas por todos los lados y nosotros los creyentes no tenemos a veces ni una velita en la casa entonces esto es lo que les voy a explicar para que ustedes aprendan qué es lo que tienen que hacer entonces estas velas se pueden programar para el bien y para el mal yo me entero con mis procesos que un brujo o una bruja ellos, los que hacen el mal le dicen, ah mire, usted tiene que hacer esto y esto y esto entonces me tiene que dar una plata para comprar un velón y dice por ejemplo este velón que es para la prosperidad le vale 700 mil pesos este velón que es para el amor le vale un millón este que es para la salud le vale dos millones es más, he escuchado pacientes aquí que me dicen que han comprado velones de tres millones de pesos o sea, el brujo le cobra 40 mil por la consulta y le cobra tres millones, dos millones, un millón, un millón y medio y 700 mil pesos por el velón obviamente, ellos sí saben programar los velones pero los programan para el mal les hacen creer una serie de cosas y hacen entre cosas buenas y malas dependiendo de su objetivo entonces cogen un velón hacen los conjuros incluso en los sitios donde venden cosas para hacer brujería hay velones de muchas formas yo voy a tratar en lo posible de no hablar mucho de lo que ellos hacen porque yo no quiero enseñar esas cosas sino que yo quiero es hablar de la parte positiva entonces yo voy a tratar de explicar como muy por encimita lo que hacen entonces por ejemplo ellos compran velones dependiendo de lo que quieren lograr entonces hay por ejemplo velones en forma de tijeras entonces le dicen a una señora miren, usted venga y me paga 800 mil pesos por este velón que está en forma de tijera y con este velón usted lo prende y corta la relación que tiene su amante con la esposa eso es lo que hacen con ese velón en forma de tijera obviamente no es la forma del velón sino el conjuro que le hacen al velón para dañar relaciones, dañar matrimonios, etc. hay velones que son en forma de llaves entonces supuestamente hacen la programación del velón en forma de llave que para que ustedes aprendan a abrir puertas pero entonces son puertas para la oscuridad porque obviamente el demonio no da nada sin esperar nada a cambio entonces dice, venga le enseño a abrir puertas entonces usted va a abrir la puerta, la prosperidad, la puerta, yo no sé qué es la puerta, el amor caspa, está abriendo puertas para que él pueda entrar a su vida hay velones en forma de signo de pesos entonces venga el velón en forma de signo de pesos le vale 3 millones porque es que usted se va a volver rico claro, pero usted prende el velón y el velón tiene un conjuro para que usted le diga a Satanás que le entrega su alma para poderle dar dinero y las personas no se dan cuenta del error tan tremendo que están cometiendo señores, ojo con esto entonces miren, los brujos hacen unos altares y en los altares ponen las velas según el objetivo que quieren lograr estos altares tienen muchas cosas tienen santos, tienen imágenes, tienen fotos tienen por ejemplo a los velones a los velones les ponen cuchillas cuando quieren que una persona se quite la vida entonces lo conjuran y le ponen cuchillas les ponen espadas de San Miguel le ponen la foto de la persona lo marcan con el nombre de la persona si a usted le han dicho en un lugar ay venga para que el amor de su vida la quiera coja una velita roja, la prende y le pone el nombre de la persona aquí miren señores, esto obviamente les funciona solamente un tiempo después eso se devuelve y más cuando las personas empiezan a orar mucho y se sienten mal y van a la iglesia, a ustedes todo eso se les revierte entonces esa persona en vez de quererlo lo que les coge es pereza, fastidio y mejor dicho no quieren saber absolutamente nada de ustedes así que ojo con esto bueno, los brujos hacen altares para hacer Juli, revísame la señal ¿está bien? que están diciendo que está mala bueno, los brujos hacen altares para hacer el mal nosotros los creyentes sobre todo los católicos porque los cristianos y evangélicos no hacen esto nos encanta hacer nuestros altares pero altares lindos altares a la Virgen altares al Señor y nos encanta poner el altares con un mantelito florecita a la Virgen y le ponemos veladorcitas a la Virgen esto es lindo y esto es lo que tenemos que hacer es más, si tenemos nuestros altares en la casa es muy importante que cerca al altar es donde hacemos el rosario hacemos nuestras peticiones pásame Juli eso me faltó la caja que está afuera para yo mostrarles ahorita hacemos nuestros altares para hacer las peticiones para decirle al Señor lo que queremos por ejemplo yo aquí tengo un altar para la Virgen y mire lo que tengo acá Señor aquí te dejo mis preocupaciones entonces en este baúl está nosotros tenemos el altar y en el altar está el Cristo está Jesús en la cruz y está esto y ahí veladorcita y nosotros metemos nuestras preocupaciones y los pacientes que vienen también ponen sus preocupaciones porque lo que yo tengo que hacer es decirle al Señor mira aquí está mi problema yo te lo dejo a ti porque confío en ti tengo toda la fe del mundo pero yo salgo a trabajar fuertemente por la solución entonces simplemente acá dice Señor aquí tengo mis preocupaciones no tienen que hacer algo así me recibes por favor no tienen que hacer algo así lo pueden hacer de otra manera puede ser sencillo una hojita donde ustedes escriben todo y punto y se acabó ya les voy a explicar esto cómo funciona listo nosotros usamos los altares para el bien no para el mal las velas deben estar bendecidas miren yo les voy a decir algo deben de estar bendecidas llenas de luz y sobre todo esto tiene que ser con personas que tengan muchos dones igualmente usted puede conseguir una vela en una iglesia en la iglesia le venden las velas obviamente ay padrecito haga el favor y me la bendice el padre le da la bendición a la vela y usted le pone toda la fe del mundo para lo que lo va a usar para qué me va a poner a decirles cosas que no son pero así como los brujos utilizan las velas y las programan y las conjuran para el mal nosotros sabemos cómo hacer para que la vela si esté llena de luz y esté estrictamente para el propósito que el ser humano quiere lograr por ejemplo nosotros utilizamos mucho yo esta es mi veladora aquí la tengo en este recipiente esta es la vela que le prendo a la virgen y aquí tengo otra que es la que le prendo a San Miguel y cada una de las veladoras tiene una intención distinta y yo como mi veladora hago mis peticiones fuertemente las lleno de luz oro y las tengo preparadas para lo que yo quiero pues si los brujos las saben programar para el mal yo las sé programar para el bien y me funciona súper bien y ya me ha pasado con muchas personas que me dicen ay bendígame la ayúdame lléname la de luz y yo hasta les enseño cómo se hace pero esto tiene que ser con mucha fe y actuando correctamente acorde a la voluntad de Dios entonces vamos a empezar con los colores de las velas entonces aquí está una vela de color rosado un velador un veloncito veladorcita chiquita me gusta más que las velas sean chiquitas yo tengo unas grandes por ejemplo aquí está chiquita pero ella es grandísima lo que pasa es que ya se está consumiendo pero me gusta que utilicen chiquitas por varias razones yo la tengo grande porque yo la tengo prendida todo el día durante los procesos o sea las veladoras están prendidas desde las 7 de la mañana hasta que yo me vaya por ejemplo hasta ahora están prendidas porque todavía estoy aquí pero en el momento en que yo me voy yo las apago entonces como obviamente yo sé que ustedes salen de sus casas a trabajar y todo el tema entonces es mejor que sea chiquita para que la veladora se consuma máximo en 3 veces que se prenda o sea la prendo cuando me voy a ir la apago al otro día vuelvo y la prendo o en la noche la prendo para hacer el rosario pero no se deben de dar velas prendidas si yo no voy a estar en la casa porque podemos causar incendios y más que el enemigo está pendiente y sabe las peticiones que nosotros tenemos entonces lo que causa es incendios en estos días le pasó a una amiga que me dice bendíceme las velas ayúdame llénamelas de luz entonces yo le hago todo lo que le tengo que hacer se llevó su velita y se le armó un incendio y se le prendió la habitación ¿por qué? porque la dejó prendida y se fue para la calle se acabó la vela y se prendió el lugar donde la tenía que era como una repisa de madera por eso también se tiene que usar algo donde ponerla mire donde yo las tengo y esto se me ha prendido ha pasado que se acaban y yo me descuido y esto se prende impresionante es mejor tenerlos en un platico de cerámica para que si algo pasa pues no se vaya a prender entonces bueno la vela la vela de color rosado les voy a leer son las velas del amor miren pues la vela rosada son las velas del amor se bendicen y se prenden para tener en nuestros hogares paz tranquilidad armonía esta velita conecta con la amistad y el amor cuando por ejemplo en el hogar hay muchas peleas muchas discusiones cuando las personas viven muy alteradas entonces uno le dice ay virgencita yo te voy a poner esta velita con la intención de que quiero que mi familia haya paz tranquilidad en que todos se amen en que todos estén llenos de discernimiento de tranquilidad de amor que se respeten que se amen y le hace la petición a la virgen y al señor y coge la velita con mucho amor la prende y la pone ahí y hasta hace sus rosarios ahí frente al altarcito y le dice a toda su familia mire estoy prendiendo esta velita con el fin de que todos estemos en amor en armonía en paz en tranquilidad para que se baje toda esta tensión que hay en esta casa y no sigamos en peleas entonces todo el mundo ah bueno y vamos a hablar todos para que eso se dé y esa velita obviamente va a ser su trabajo porque las velas son muy poderosas ahora las velas amarillas aquí tengo la amarilla la vela amarilla es la vela de la creatividad el amarillo nos da alegría prosperidad ideal para pedirle al señor la capacidad de creación materialización y confianza cuando hay personas que por ejemplo no son creativas yo no soy creativa es que no se me ocurren las ideas yo prendo mi velita amarilla y le pido señor dame creatividad ayúdame o sea ayúdame que yo pueda generar ideas nuevas para hacer negocios para no sufrir más por dinero para salir adelante que me lleguen las ideas por eso siempre obviamente los bombillitos siempre en los dibujitos los bombillitos amarillos que se le prende la idea por eso es la vela de color amarillo la vela roja wow esta es súper importante es para activar la energía en todos los sentidos entonces ya saben la vela para activar la energía ustedes ya entienden de que estoy hablando pero también funciona en los negocios para cuando necesiten un empujoncito cuando las cosas estén mal con la pareja a nivel sexual se utilizan las velas de color rojo listo para activar nuevos proyectos y encender el fuego en las parejas entonces si yo voy a poner mi velita obviamente una bruja lo va a hacer señor que me señor no ellos tienen su dios pero yo no sé cómo le dicen que me busque que me busque que se desespere por mí pone la vela roja que se desespere por mí que cuando esté en la casa quiera salir corriendo a buscarme nosotros no hacemos esas cosas nosotros lo que le pedimos con todo el amor del mundo al señor y con su pareja al lado mi amor vamos a prender esta velita para que nuestras relaciones sensuales sean con todo el amor que nos sintamos súper bien los dos de que estemos bien de que el uno complazca al otro que el señor nos tenga unidos en el amor de que nos vaya bien en los proyectos que vamos a realizar que mejor dicho como dice para activar la energía tengamos buena energía para todos en la parte emocional y en la parte de los negocios del emprendimiento entonces el veloncito rojo ya saben para qué es ahora el naranja el naranja es la motivación miren esto tan importante activa el goce la sociabilidad este color activa la fuerza personal y aporta buen humor a tus días yo creo que entre julio debe tener esta prendida todo el día porque lo mantiene de buen humor todo el tiempo esto es importante para las personas que son muy amargadas que se mantienen muy tristes que no quieren hacer ser sociables con nadie no quieren tener amigos simplemente lo que hacemos es pedirle al señor porque obviamente uno todo se lo pide al señor señor ayúdame a ser capaz de hacer amigos porque los negocios se hacen con personas no con dinero ayúdame a poder compartir con las personas a ser feliz a estar todo el día con buena con buena disposición que en mi cara se vea una sonrisa de amabilidad y prendo la velita con mucha fe y le pido al señor esto listo entonces ahora nos vamos con la vela blanca a mí me encanta la velita blanca que es la que yo tengo aquí encendida esta es la velita que yo le prendo a la santísima virgen maría esa es la virgencita yo la todo el tiempo la ilumino la virgencita que tengo acá con la vela blanca y les voy a leer lo que significa las velas de color blanca son las más utilizadas para iluminar los altares que le hacemos a la virgen maría la vela blanca nos ayuda a tener claridad en todo lo que hacemos para tener todo clarito las decisiones que vamos a tomar sean las correctas para activar el discernimiento y para tener las decisiones apropiadas que estén acordes a la voluntad de dios para bendecir nuestros proyectos para aclarar limpiar todos los aspectos de nuestra vida entonces me parece súper importante la blanca pero obviamente yo no puedo decirle ay le voy a prender una vela blanca a la virgen maría para que me dé claridad me vaya bien en los proyectos y todo pero yo me voy soy una pecadora hago las cosas incorrectamente por dios eso no funciona esto es un conjunto de muchas cosas buenas actitudes buenos comportamientos hacer las cosas correctamente y pedir con mucha fe y con mucho amor al señor que nos ayude la verde esta verde las brujas por ejemplo la utilizan para dañarle la salud a las personas entonces iluminan a unos santos por ahí a unos santos prenden las velas verdes y ponen a el ángel que ustedes ya saben quién es quién es el arcángel de la vela verde Rafael entonces lo utilizan al revés para dañarle la salud a las personas entonces si a usted le están dañando la salud prenda velitas a la virgen y al señor de color verde con toda la fe del mundo de que usted se va a sanar porque es más grande nuestro dios que el de ellos entonces si a usted le están prendiendo velas verdes para dañarle la salud usted prende las velas verdes para mejorar su salud para aliviarse definitivamente y lo tiene que hacer con toda la fe del mundo y debe cargar en su cuerpo cosas de color verde pañoleticas manillitas collarcitos cositas que le ayuden también pero con mucha fe miren lo que dice la vida la verde ayuda a la vida y a la salud activa el rayo verde de San Rafael el ángel custodio de la salud con esta vela le pides al señor la curación de tu cuerpo de tu alma y para traer a tu casa energías sanadoras también te ayuda a tener equilibrio tranquilidad y fertilidad entonces mujercitas que quieran que hagan embarazadas hombres que no han podido tener bebés a pedirle al señor con estas velitas con todo el afeito del amor que los ayuda a tener bebés y a las mamitas que tenemos enfermas que prendan muchas veladoras hagan muchos rosarios para que el señor les dé la salud ¿listo? esta vela la que sigue y es muy importante que es la vela de color violeta me gusta muchísimo porque es la transmutación transformación o cambio para transformar rotundamente nuestra vida o la de familiares escuchen esto cuando tenemos cuando tenemos hijos que están en las drogas en el alcohol y que nadie los saca de allá usted hace un altar a la Virgen María y le dice virgencita tú también eres madre tú conoces mi dolor virgencita ayúdame a quitarle a mi hijo de las garras a Satanás te lo pido virgencita por favor y prende veloncitos de color violeta con toda la fe del mundo y les garantizo y les garantizo que sus hijos van a cambiar o cuando por ejemplo uno no es capaz de cambiar por ejemplo soy muy celosa y no soy capaz de dar los celos necesito una transformación necesito un cambio necesito una transmutación entonces prendo la vela por favor señor llévate mi celo llévate mi rabia llévate todo lo que está haciéndome daño entonces prendemos estos veloncitos y es súper importante este color es un aliado es súper importante este color pues es un tono sagrado que tiene la fuerza para movilizar aquello que aparentemente es imposible de cambiar es más en estos días la virgencita me dijo que me vistiera mucho de este color yo le dije bueno pero dame tiempo para salir a buscar ropa de este color porque yo no tengo ropa de este color y me decía necesito otro cambio en ti y es un cambio espiritual es un cambio de dones me van a dar nuevos dones entonces me está pidiendo que me vista este color entonces señores hay que cambiar hay que cambiar y este es el color de la transformación con mucha fe y con mucho amor lo van a lograr listo vamos a ver con la vela esta no la tengo acá porque no la tenían disponible entonces dije que me las hicieran una vela de color dorado yo sé que esta les va a encantar miren la vela de color dorado es la vela de la prosperidad por eso es que a mí me gusta tanto el color dorado porque es la prosperidad porque como me me identifico tanto con este color está relacionado con el brillo personal el poder demostrarnos oportunidades te ayuda a tener reconocimiento personal y merecimiento hay personas que creen que no merecen que no merecen cosas lindas hay personas que creen que no merecen el éxito que no merecen tener dinero que no merecen tener lo mejor prenda velas de color dorado con mucha fe y con mucho amor para que empiece a ver para que empiece a ver su brillo interior lo que no había visto antes y para que las personas lo comiencen a ver a usted también porque muchas personas están invisibles porque las brujas prenden las velas de color dorado para dañarte el brillo entonces lo que hacen es ponerte un manto negro por eso hay mucha gente que me dice es que me van mal en los negocios es que yo no veo la prosperidad es que yo no sé qué cogen las velas las conjuran voy a dañarle la prosperidad voy a ser quien le vaya mal en el dinero en el amor conjuran las velas las prenden y como ya sí son juiciosas y se gastan la platica en las velas y bastantes porque ellas en tabacos y en velas mejor dicho yo pienso que no mercan por estar comprando tabacos y velas eso es un mercado grandísimo a punta de tabacos y velas y súper mejor dicho súper comprometidas entonces si a usted le están dañando las finanzas si usted no está brillando si usted no está prosperando arranque a comprar velas doradas y dígale señor aquí están mis velitas ayúdame a brillar ayúdame a prosperar ayuda que otros seres humanos me vean y que me ayuden y que yo vea las oportunidades que yo pueda lograr mis sueños que yo pueda darle a mi familia la vida que merecen señor yo puedo yo soy capaz tiene que ir acompañado de mensajes positivos de que usted se la crea en el corazón de que active la fe que le crea a Dios no me crea a mí créale a Dios dígale señor yo sé que tú tienes grandes cosas para mí yo no merezco tener esta vida cuando yo estaba tan mal yo le decía señor porque yo soy hija tuya hija del dueño del oro y de la plata y porque estoy así señor porque otros seres humanos están en la prosperidad y yo que tengo tantas ganas de ayudar tantas ganas de impactar personas porque estoy así créaselo y decrételo decrételo con toda su fe y verá que va a lograr grandes cosas y miren le repito el dorado la vela de la prosperidad está relacionado con el brillo personal y el poder de mostrarnos oportunidades te ayuda a tener reconocimiento personal y merecimiento esto está hermosísimo la vela azul ay esta velita es una cosa hermosa hermosa esta velita es la vela de la intuición mire yo la mantengo prendida toda hora esta sí es la cosa más bella del mundo mire yo mantengo prendida esta vela que es la vela de la intuición y es la vela del arcángel que yo más amo con todo mi corazón los amo a todos pero es que ustedes saben que San Miguel es el protector de nosotros miren el color azul corresponde al arcángel San Miguel guardián de la luz miren esto guardián de la luz y máximo protector la vela azul por medio de la vela nos ayuda a activar la visión y la mente activar nuestra mente y la concentración activa el plano intelectual miren esto tan bonito miren cuando utilizamos las cosas que utilizan otros para el mal y nosotros lo utilicemos para el bien las cosas tan bellas que podemos lograr esta velita azul nos ayuda a que activemos nuestra visión hay veces que tenemos mejor dicho al frente la solución y no la vemos ya sea porque estamos ciegos espiritualmente porque nos han hecho algo o porque no nos damos cuenta porque pues no somos no tenemos ese don despierto entonces por medio de la vela activamos ese don mire corresponde al arcángel San Miguel guardián de la luz y máximo protector ayuda a activar la visión la mente y la concentración activa el plano intelectual esto es súper maravilloso la vela plateada que tampoco la tengo aquí la vela plateada que tampoco la tenían por eso no la pude traer es una vela que te ayuda a estar muy tranquilo y te ayuda a dormir bien para esas personas que los tranochan cuando le están haciendo conjuros y cosas prenden su velita hacen el rosario se acuestan a dormir y van a poder empezar a dormir más tranquilos aquí hay una vela que a mí no me gusta mucho pero les voy a hablar de ella porque obviamente también existe y es dependiendo de la intencionalidad de las personas ojo con esto dependiendo de la intencionalidad de las personas ya les hablé de los colores entonces hay una vela que es la vela de los siete colores y esta vela hasta huele rico le ponen olor tiene el color rojo naranja amarillo verde azul violeta rosado y blanco entonces cuando prendemos esta vela esta vela estamos activando todos los colores al tiempo para las intenciones que queremos lo que pasa es que si es muy bueno porque ahorra uno plata no tiene que estar comprando tantas velas pero yo pienso que cuando hay una intención fuerte yo prefiero enfocarme en esa solamente si yo necesito por ejemplo cambiar me enfoco solo en la morada no que yo quiero cambio prosperidad amor salud tantas cosas y yo soy de las que digo para que las cosas se cumplan rápido tiene que haber mejor dicho enfoque entonces yo por ejemplo cuando tengo una situación hago el rosario con una sola intención hasta que se me cumple cuando ya se me cumple me voy con otra cuando ya se me cumple la otra me voy con otra y así sucesivamente entonces ustedes obviamente cada quien toma la decisión de lo que quiere lograr de lo que quiere hacer es bonita la vela es bonita yo no voy a decir que no lo que pasa es que me gusta más el enfoque pero si alguien quiere ahorrar plata y dice ay no yo le voy a meter toda la fe de que aquí va a ir todo y a escriben escriben todo lo que quieren lograr pues también les va a funcionar yo pues no voy a decir que no porque estaría diciéndoles una mentira sino que a mí Sandra Parra me gusta el enfoque bueno les voy a leer lo siguiente las velas se deben poner en algo que sea de cerámica ya les dije ojalá un plato por si se llegan a terminar y no estamos presentes no vaya a haber un incendio hay que dejar que la vela se consuma en su totalidad es mejor encenderla cuando estemos presentes dice apaga el fuego ahogándolo con una cucharita yo lo que utilizo es esto para apagarla entonces yo por ejemplo voy a apagar la velita entonces lo que hago es ahogar el fuego con esto y ya se apagó y ya se apagó listo entonces puede hacer uno a uno con una cucharita para no apagarla soplándola no se recomienda soplarlo por temas de energía y de bobas que le ponen los seres humanos a eso y la idea es que hagamos caso entonces apaguemosla así recomiendan en todos los libros que mejor apagar ahogando el fuego las velas deben ser pequeñas para que se consuman rápido ojalá en una sola prendida o en dos o máximo en tres para que esté más fuerte el trabajo que hace la llama porque la llama encendida es lo que hace el trabajo de la fe y de obviamente de la intención con la que uno tiene o sea uno programa las velas con mucha fe con mucha oración y la llamita es la que hace su trabajo por eso muchas personas ven que las llamas arman formas del Espíritu Santo hoy les puse una que me mandó una niña al whatsapp de la oficina donde se ve un ángel muy hermoso se ven las alas y si uno analiza bien la foto se ve un ángel y se ve en el fondo también la Virgen María entonces es por eso porque como uno lo está poniendo con una intención muy bonita ellos empiezan a dar señales por medio de la llama ojo con esto hay que estar muy atentos ya les voy a explicar sobre eso para que se consuman rápido bueno haz un altar entonces un altar bien lindo ustedes ven si se lo quieren hacer a la Santísima Virgen si se lo quieren hacer al Señor si se lo quieren hacer a los ángeles de acuerdo a las creencias hay personas que por ejemplo ah yo se lo tengo a la Virgen de Satanudos hay personas que se lo tienen a la Virgen la Rosa Mística que se lo tienen a la Virgen de la Milagrosa a la Virgen cual más bueno a todas digamos las creencias que tenga cada uno digamos a la que más le tenga fe pues le arma el altarcito entonces arman un altar y ponen ahí las intenciones este altarcito lo estoy poniendo por este dolor que tengo porque mi hijo salga a las drogas porque mi hijo salga al alcohol porque la familia esté más unida porque no hayan peleas porque mi hogar no se dañe porque las finanzas nos prosperen porque quiero que haya más pasión entre nosotros porque estamos muy muy fríos en la parte sexual y estamos a punto de separarnos porque necesito pagar unas deudas porque estoy en una situación muy difícil porque quiero superar una pérdida un familiar fallecido o sea ustedes ponen la intención que quieran en el altarcito lo ponen en un papelito y lo ponen ahí ahí lo importante es la fe que le pongan a ustedes listo encienden las velas se recomienda que sean con foforitos de palo y cuando las estén prendiendo deben estar concentrados en digamos en lo que quieren lograr en la en la intención que se quiere lograr con la velita listo una vez se consuma totalmente la vela y esto se los he dicho muchas veces deben agradecerle al señor con mucha fe y ya hablando en positivo de que ya está logrando ese pedido que le estás haciendo al señor y agradecele a la velita yo siempre digo en todos mis entrenamientos digo yo hasta le agradezco a mi carro porque me transporta yo le agradezco a mi cama porque me da tranquilidad y porque me permite el descanso yo le agradezco a la señora de mi casa porque me cocina porque me lava porque me plancha porque me organiza la casa entonces simplemente decir decirle a la velita gracias por ayudarme en esta petición tan grande que le estoy haciendo al señor se terminó la vela y la voto la voto me deshago de ella listo agradecer el servicio por el propósito que estás haciendo lo de la vela buscar un lugar un lugar sagrado donde nosotros tengamos nuestro altarcito yo tengo por ejemplo en mi habitación donde tengo la virgencita y eso para mí en mi lugar sagrado ahí la tengo si cuando vas a encender la vela te cuesta trabajo encenderla es porque no tienes fe en lo que estás pidiendo entonces te haces un análisis y dices si la vela no me quiere encender es porque me falta fe entonces te concentras si voy a lograrlo lo voy a lograr y prendes la vela listo concéntrate en lo que necesitas lograr cuando la estés encendiendo si la vela se apaga sola es porque te estás desconectando de lo que quieres lograr si la llama es muy fuerte se te prende así bastante y la llama es alta es porque estás súper conectado con lo que deseas lograr yo por ejemplo cuando tengo los pacientes acá yo pongo las velas y las velas cuando veo que están bajitas yo digo le falta fe porque las velas me hablan y cuando las velas están fuertes uy está súper conectado está súper conectada porque mire como está el fuego súper prendido y cuando veo que la vela de Miguel se alborota yo está Miguel aquí caramba está ayudando y está esta persona con muchísima fe esto es muy lindo esto si la llama está baja es porque necesitas subir tu energía te falta mejor dicho orar más para que haya energía en el pedido que le estás haciendo al señor si la vela no se quema ojo con esto si la vela no se quema hasta el final ya ahí me ha pasado con velas que por ejemplo se acaban o sea como que no se acabó toda sino que quedó hundida por allá y no se pudo consumir entonces mire si la vela no se quema hasta el final debes comprar otra del mismo color y volverla a prender esto quiere decir que hay algo que se está interponiendo en el propósito para el cual estás prendiendo la vela ojo con esto es muy importante ah si se van a interponer oigan a estos que va para que se me arreglen las finanzas se me están interponiendo ahora prendo otra vela y con más fe entonces no nos podemos dejar obviamente atacar muchas velas cuando se consumen te van a dar mensajes hay que estar pendiente obviamente no todas las velas te van a dar un mensaje pero la mayoría de las velas te van a dar ciertas señales por ahí muy bonitas como la que les puse hoy en internet les puse en el facebook una velita que me mandaron súper lindo van a tomar formas y debes estar atento para entender los mensajes divinos esperen yo leo aquí para que no se me vaya a quedar nada cuando se termina la vela entonces lo que tenemos que hacer es mirar si no hay un mensaje pues no la vela no me quiso hablar no me dio mensaje no prenda otra y ya siga y a veces usted va a ver en la llama que ve un ángel y le toma fotitos y nos comparte ay mira tan lindo como me apareció ahí el espíritu santo me ha mandado fotos del espíritu santo súper lindo me ha mandado fotos de la virgen me ha mandado fotos de corazón entonces a veces si están prendiendo velitas para que esté bien la pareja entonces se hacen formas de corazón en las velas súper lindo entonces lo que hay que hacer es tener muchísima fe señores ese era el tema que quería contarles tengan mucha fe cuando hagan las cosas nosotros aquí en la oficina como los brujos y las brujas hacen cosas tan extraordinarias para dañar a la gente y cogen una vela y te dicen necesito que me pagues por una vela 700 mil pesos esta es la vela que te va a ayudar a esto esta es la vela que te va a ayudar a esto esta es la vela que te va a ayudar a esto y esta vale 700 esta vale 700 y esta vale 700 y si no lo haces te va a ir muy mal y si lo haces te va a ir muy bien y la gente va y le lleva plata y le lleva plata y le lleva plata y le lleva plata señores esta vela no vale 700 mil pesos esta velita nosotros aquí vamos a pedir vamos a pedir velas para que una empresa nos venda para tener para los pacientes cuando estén aquí se lleven la velita y vamos a orar mucho para que estas velas activen todo lo que las personas necesitan en sus hogares y se las vamos a vender a 4 mil pesos entonces las personas que quieran las velitas yo creo que a partir hoy es que a partir del viernes o el sábado yo les voy a dar un número de whatsapp para que ustedes pidan ahí obviamente cómprenla miren cómprenla donde quieran en su iglesia en la tienda del barrio cómprenla donde usted le quede fácil donde esté cerca a su casa cómprenla ahí pero póngale mucha fe y pídale a un sacerdote que se la bendiga las personas que quieran las que nosotros vamos a vender con mucha oración que le vamos a poner mucha fe nos piden por internet y se las vamos a vender a 4 mil pesos aquí pueden venir las adquirir o las pueden pedir y se las mandan a domicilio las velitas son pequeñas miren el tamaño si la comparan con mi mano miren para que se consuman en 3 o 4 prendiditas para que logren los fines que ustedes quieren cuando tengan situaciones bien difíciles a prender velas y a orar de rodillas y a pedirle al señor que los ayude así que señores los interesados en las que nosotros vamos a orar mucho entonces nos escriben al whatsapp ahorita se los dejo por aquí para que por favor lo hagan con mucha fe las personas que están en otros países cómprenla ya cómprenla ya pónganle mucha fe dígale al sacerdote de su parroquia que le eche una bendición padrecito esta es la vela para la prosperidad ore por ella y el sacerdote ora usted también ora y listo le va a funcionar le va a funcionar póngale fe pero nosotros aquí lo que vamos a hacer es cosas que sabemos hacer así como los brujos programan para el mal nosotros vamos a programar para el bien estas velas porque no vamos a permitir que le hagan daño a las personas y que cobren por una pendejada de estos tan chiquitica que no mejor dicho no vale nada cobren 700 mil pesos a 4 mil pesos las velitas así que a partir de mañana las pueden pedir pero tienen que tener paciencia porque yo sé que van a pedir muchas entonces van a esperar a que les llegue el pedido ay que a mí no me han mandado y más de la plata no van a ir programando los envíos poco a poco que eso también me ha pasado con el tema de los escáner con Jenny que muchas personas llaman y creen que la cita es ahí mismo tienen que tener paciencia porque estamos demasiado llenos entonces vamos a encargar a una persona de los pedidos de las velitas para que a partir de mañana nosotros le encargamos a la fábrica y lo que se demore la fábrica en enviarnos a nosotros lo que nos demoremos en hacer un rosario con todas las velas y hacer todas las mejor dicho todo lo que sabemos hacer con cada color para que ustedes también obtengan cosas muy lindas y recuerden no solamente basta lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser la fe la fe que usted le ponga al pedido que le va a hacer al Señor porque realmente quien está operando en eso es Dios la Virgen y los ángeles no somos nosotros nosotros sabemos hacer cosas que van a ayudar pero es la fe en el Señor la que va a hacer que ustedes logren todas las cosas que se propongan en la vida señores un abracito yo me voy a descansar Dios me los bendiga con todo mi corazón les deseo lo mejor y que logren todos todos sus sueños nosotros vamos a estar aquí en oración para que ustedes les vaya súper súper bien un abracito y cuídense mucho chao chao x x Gracias.